dominicanos y dominicanas en estado de emergencia desde el pasado 18 de marzo y las actividades comerciales empezaron a abrir a partir del mes o finalizando más bien el mes de mayo. Hubo una inactividad que pues por supuesto ha impactado directamente a lo que la cantidad de impuestos y demás recursos que el Estado tiene que recaudar anualmente. Lo que quiero decir de esta resolución de una manera llana es que se prohíbe dar canastas y bonos a los empleados públicos. ¿Qué es lo que me preocupa, Roberto, de esta resolución que está muy buena y que hay que decir que este no es el único gobierno que ha insinuado prohibir la misma porque en diferentes ocasiones se ha utilizado para sacar provecho político, partidario, dando pues personas a que lo necesitan. Lo que me preocupa de esta resolución, Roberto, es que no simplemente se está prohibiendo a personas que no lo necesitan, sino a personas que sí lo necesitan. Estoy pensando en esas personas que están en la última estructuración del organigrama público, si pudiésemos decir. Personas que evidentemente cuentan con que le van a dar una canastica, que el bono, que van a poder tener la cena de Navidad y demás. También estamos hablando que los empleados que están en fase 1, que están suspendidos, no van a tener el doble sueldo. O sea, que va a ser una Navidad sumamente difícil aquí en República Dominicana. Todavía no se sabe lo que va a pasar tanto en el marco de si va a haber estado de emergencia y toque de queda. Me preocupa de sobremanera especial esa parte porque para nadie es un secreto que muchísima gente hace planes con el doble sueldo e incluso hay mucha gente que debe el doble sueldo y cuenta con él para salir de esas deudas y gastos que se presentan en esta temporada navideña. Mira, Veloz, como tú dijiste, es una medida que no es algo que inventó la fórmula de la Coca-Cola. Es una medida tradicional. Siempre los gobiernos, cuando comienza su primer año de gobierno, toman este tipo de ajuste, entre comillas, para el ahorro, el gasto público. Pero no creo que deban de sacrificar las tradicionales cajitas que se le da a la gente pobre, a la gente de menos recursos. Ahora, esas canastas que dan en el gobierno, en la institución, a los ministros y principalmente en el Congreso, que están bastante calientes con el barrilito, esas instituciones sí deberían de quitárselas. Hay canastas que en el pasado gobierno sumaban hasta 200 mil pesos, canaticas con bebidas, ya tú sabes, que con una canasta de esas se le daba canatica o cajita de Navidad a 20 o 30 personas. Entonces, creo que el presidente, él tiene la potestad y yo espero, porque el presidente, un hombre que escucha, un hombre que está a favor del pueblo, debería verdaderamente, como él está autorizado, decir y ordenar, ok, vamos a dar canasta, por ejemplo, con las iglesias, con todo tipo de iglesias evangélicas, con la junta de vecinos, con los barrios, hagan un levantamiento. Como hizo el plan social en su momento, en medio de la crisis. Entonces, de noche, asimismo, de noche, que hay toque de queda, que tú, digo, si hay toque de queda, que todo el mundo va a estar en su casa. Yo lo vivía en lo que hacía el plan social de la presidencia, que lo criticaron, que ellos comenzaban a dar la fundita de noche, pero yo la aplaudí en ese momento. ¿Por qué? Porque de noche hay más control de que no esté tú ese molote de gente encima de ti. De noche, entonces, hace un levantamiento con la junta de vecinos de diferentes ciudades, municipios, parajes, campos, las iglesias, con los párreglos de la iglesia, ok, mira, dame un levantamiento, de la familia me ha necesitado, ok, Juan, Juanita, Julito, Fulanito, Fulanita, Fulanato, pam, 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 y caerle de sorpresa, sin avisar, sin avisar. Y darle su cajita, darle su canatica de Navidad. Aunque, bueno, honestamente lo que yo interpreto, Roberto, es, según la resolución del Ministerio, es que se va a hacer una, o sea, se van a abstener simplemente a los empleados públicos. No sé si se refiere tanto a la ciudadanía en general, aunque hay que estipular que el actual director general de presupuesto, José Rijo Pressbot, había dicho en algunas ocasiones que evidentemente iba a haber una modificación, si se quiere decir, de lo que trae tradicionalmente la cajita de Navidad, que, bueno, esa tradición empezó cuando Balaguer, me parece, ¿no? Y lo que se va a hacer ahora es como que se le va a integrar algunos dulces criollos y se va a hacer este tipo frutas igualmente, o sea, como que la estructura de lo que tiene realmente se va a cambiar, según el director general de presupuesto del país. Bueno, lo importante es que si se va a hacer, no olviden a los pobres. Y que a los ricos. No, hay mucha gente. Por ejemplo, es lo que yo, lo que yo he dicho, que el presidente tiene una única oportunidad porque en la mayoría de gobiernos, entiéndase, gobiernos del PRD, de Balaguer, de Reformista, del PLD, la mayoría de funcionarios que llegan son gente pobre. O sea, gente pobre en el sentido, que vienen de clases humildes. Si tú te fijas, la mayoría de expresidentes vienen de estratos humildes. Ahora bien, ¿qué diferencia tiene este gobierno del PRM? Que todos son ricos. Así es. Todos los ministros de este gobierno no necesitan nada. Yo te lo puedo mencionar uno por uno y eso es fruto de su trabajo, ya el tema de la Cámara de Cuentas y esas cosas, si el dinero fue bien habido o mal habido, ya eso es otra 500. Pero, lo cierto es que todos los ministros y directores de este gobierno del PRD son ricos, son de clase media alta y han tenido en sus empresas privadas, la mayoría, o en sus trabajos como empleados privados, han tenido prosperidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que ellos mismos han dicho durante estos últimos 20 años que han estado fuera de gobierno, ellos han podido disfrutar de navidades y disfrutar de arbolitos y disfrutar de buena bebida y de lechón y de todo y de fiesta. O sea, está muy bien por el presidente que lo haga por decreto, pero por los cuatro años, que después no me vengan en el 2021. Ah, que la cosa está mejor. No, no, no. Esos funcionarios públicos, reitero, no necesitan canasta ni bebida, igual que los congresistas. ¿Qué podrían hacer? No cobrar el doble sueldo. También, ¿es verdad? Ya que no van a sacrificar un porciento, la mitad, porque solamente el pueblo es el que se tiene que sacrificar, aparentemente. Y hay que decir que el único que renunció a su salario y lo va a donar es el ministro de la presidencia, Lisandro Maracuya. Y bueno, ya el presidente dijo que no va a contar con los gastos de representación, pero los ministros de este país, ya que no van a reducirse el salario al 50%, como han hecho algunos países centroamericanos, los ministros y directores generales, deberían no aceptar el doble sueldo, renunciar, donarlo o hacer algo con él que vaya dirigido a la masa pobre, a la masa humilde del país. Mira, ellos criticaban en la oposición al gobierno saliente. Entonces, que pongan el ejemplo. Y criticaban el barrilito y está todo el mundo cobrándolo. Que pongan el ejemplo. Ahí yo tengo el listado, empezando con mi hermano Franklin Romero, que recibió ya del primer mes del barrilito en la Cámara del Senado ochocientos mil y pico de pesos, casi novecientos mil pesos. Claro, él está haciendo una oficina de lujo senatorial que está bien, está bien. Ahora, Franklin está fajado. Hemos visto que está en movimiento, haciendo muchas cosas por la provincia de Duarte. Pero hay otros, por ejemplo, como Faride, que ha recibido casi un millón de pesos, que fue una lavanderada en criticar el famoso barrilito. Entonces, que pongan el ejemplo, señores congresistas. Bueno, ella lo cobró, pero no lo utilizó. Ella lo redireccionó, el dinero, realmente. Bueno, pero no importa. No importa. Que se dejen esa práctica y que ese dinero vaya directamente al gobierno, que bastante necesita dinero. Que hay que decir también que este es el único país que tiene todo eso. Esto de barrilito, cofrecito. Este es el único país que tiene esto. Aunque hay que, mira, Persep, si nos adentramos al tema, Roberto, lo que pasa es que hay un problema de mala educación política. Mira qué es lo que pasa. La gente tiene la costumbre de cuando vea un congresionista, diputado, senador, entiéndase, por ejemplo, pedirle para la receta. Hay mucha gente que para la receta, que oye, necesito blogs para hacer mi casa, que me falta una lata de pintura. Hay mucha gente que hace eso y es porque no saben verdaderamente cuál es la labor. Entonces, un diputado que quiera sus votos, me imagino yo que no le va a decir, óigame, yo estoy aquí para fiscalizar, para legistrar y todo eso. No le puede saltar con eso tampoco. Sí, pero oye, ¿qué pasa, Velos? Espérate, esa mala... Es un tema, no es un tema tan simple. Sí, pero Velos, esa mala costumbre la han hecho los mismos políticos, no el pueblo. Claro. Porque es un país presidencialista y también político. O sea, aquí todos queremos dejárselo a los políticos. Entonces, son los políticos que tienen que encambiar. Esta nueva generación que hemos aplaudido, que, por ejemplo, en el Congreso hay muchas caras nuevas y jóvenes, son los que tienen que comenzar a dar el ejemplo.